1, 2, 3, 4 y 5 huevos. Bueno, entonces mientras que se nos está haciendo el caramelo, que ya está hecho, tostadito, simplemente azúcar nada más, ya dejaremos esto un poco. Vamos a hacer así. Echaremos una cucharada de azúcar por cada huevo. Cinco cucharadas de azúcar. Para la leche echaremos un vasito. Esto es de 250, ¿no? Pues la mitad. Un poquito menos, así, como 200. 1, 2, 3, 4 y 5 huevos, 5 cucharadas de azúcar y 5 vasitos de un poquito pequeños, o sea, de 200 mililitros, ¿no? 5 vasitos. Vamos a suponer, por guiaros un poco, que el vaso es de justo 3 de 2,5, ¿eh? Lo que tenéis que poner. Si no, va a ser demasiado. Ahora ya lo batimos. Lo que habíamos preparado, pues simplemente lo echaremos. Bueno, mientras que se hace el flan, dijésemos el azúcar, más que el flan, que rápido. Voy a poner dos cositas de estas. Esto ya viene, bueno, veis que es congelado, pero lo pongo directamente congelado, ¿eh? Y el salmón lo pongo también directamente congelado. Vamos a ponerlo ahí. Mejor dicho, así. Luego, y... Vale. Un poquito de zanahoria. Y un poquito de coliflor. Bueno, igual me he pasado un poco, ¿eh? Vale. Esto lo he cogido en... Por aquí en un... En el supermercado, normal y corriente, ¿no? Bueno, pues... Bueno, pues ha llegado el momento de sacar el salmón. Vale. Voy a poner un poquito de cebolla. Que tengo aquí hecha con... Cebolla marinada con limón y cayena. Marinada con limón y cayena. Y vamos a ver al vapor. Y vamos a ver al vapor. Voy a coger un... Voy a coger un... Que tengo, que se llama... La calandina. Y vamos a echar un poquito de sal. Voy a echar... Bueno, pues... Vamos a ver esto si se enfría un poquito. No está totalmente frío, pero bueno, ya se enfriará, ¿no? Bueno, pues este es el flan de huevo casero y este es el plato de verduritas con salmón. Y esta es la comida. Bueno, está fabuloso. Este flancito que ya está frío... Mejor. Bueno, este ha quedado mejor. Bueno, pues simplemente vamos a cortarlo... Para que veáis... Lo fabuloso que quedan... Y lo fácil que es de hacer. Bueno, pues... Gracias. Gracias. Gracias.